Gracias. 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 Good evening. Good evening, everybody. Buenas noches. Buenas noches. Ya les escucho. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias. 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 ¿Cómo están? Gracias. Ustedes. Muy bien. Es mucho gusto. Les voy adelantando. Mi nombre es Liliana Mendoza. Voy a ser su facilitadora en este curso de inglés para el trabajo. Pues bueno, en un minutito vamos a esperar a que se conecten los demás compañeros. Vamos a dar un minutito o dos. Luego iniciamos hablando de las generalidades del programa, que algunas cosas ya ustedes las saben. Igual sé que este es su primer curso, ¿verdad? Igual sé que este es su primer curso, ¿verdad? Esto es momento. Buenas noches. Desde entonces. Dice... Cu Tyson... Gracias. 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 Bien, vamos a ir dando inicio entonces. Bienvenidos todos al Programa Nacional de Inglés para el Trabajo. Este es el módulo principiante 1. Principiante módulo 1. Así que bienvenidos todos. Estoy muy contenta de tenerlos por acá. Y bueno, les voy explicando un poquito del programa. Primeramente ustedes ya sabrán que este es un programa que usualmente se trabaja de forma presencial. Pero ahora debido a la situación con la pandemia y todo esto, pues que no tenemos clases presenciales, hemos optado por impartirlo en esta modalidad. Así que pues es nada más para que ustedes sepan que normalmente pues este programa sí se desarrolla dentro de un salón de clases. Bueno, permítanme recordarles nuestra, nuestra clases serán o nuestra videoconferencia serán todas las semanas de lunes a viernes de 8 a 10 pm. También vamos a tener el curso, este curso dura 4 semanas exactas que serían desde el 25 de enero que es el día de hoy que estamos iniciando hasta el 19 de febrero. Bien, 4 semanas exactas que es lo que dura cada uno de nuestros niveles o cada uno de nuestros módulos. De igual forma déjenme comentarles que el curso dura 40 horas. Tendríamos las 4 semanas, son 2 horas al día, 10 horas a la semana, así que estaríamos completando un total de 40 horas, que es lo que necesitamos para obtener nuestro diploma que haga constar que hemos cursado este curso. El siguiente punto es acerca de la asistencia. Creo que ya les han mencionado anteriormente que la asistencia es muy importante en este curso, es obligatoria y por eso les pedimos a ustedes que hagamos lo posible por nunca faltar y si en caso se da pues alguna situación demasiado difícil, pues podría ser el caso, verdad, de que no podamos presentarnos, sin embargo, si se les pide que tengamos como mínimo un 80% de asistencia. Igual ahí, hacer un paréntesis y explicarles, creo que igual ya les han explicado anteriormente, acá la asistencia no se cuenta, perdón, por día, sino más bien se cuenta a partir de los minutos que usted está conectado, es decir, si usted entra un poquito tarde, eso ya no le cuenta como los 120 minutos que normalmente tenemos en esta clase, verdad. Así que hay que tener eso en cuenta, por favor, para que al final no vayamos a tener ningún problema, logremos cumplir el mínimo de asistencia y de esa forma logremos aprobar nuestro curso, verdad. Hay que tener mucho cuidado con eso, la asistencia se cuenta en minutos, entonces es necesario que usted cubra toda la clase, los 120 minutos de la clase, eso sería el 100%, eso sería el 100% y recordemos, si en dado caso usted no logra cubrir el 100%, tiene que tener como mínimo el 80%, pero sí les pediría que hagamos lo posible por siempre estar por acá. Perdón, regalemos un segundo. Ok, entonces les explicaba de la asistencia, les pido por favor que tengamos mucho cuidado con ese punto, igual en mi caso no estoy autorizada a absorgar ningún tipo de permisos, así que en realidad pues es las veces, contarán las veces, nada más que usted se conecte y el tiempo que esté acá. Luego, déjenme comentarles, que también los días miércoles estaríamos teniendo sesiones personalizadas, desde las 10 de la noche hasta las 11, serían igual, creo que a ustedes ya les han comentado anteriormente, serían 10 minutos con cada uno de ustedes, en las que vamos a tener un tiempo para compartir un poquito más, explicar tal vez o clarificar algunas dudas que tengan, y pues igual ir trabajando de manera personalizada con cada uno de ustedes, así que igual les pido de su colaboración para lograr ese trabajo. Y bueno, déjenme contarles acerca del curso, la metodología que vamos a estar utilizando. Ustedes ya conocen que vamos a tener las videoconferencias a diario, tenemos las dos horas de videoconferencia en las que vamos a estar explicando los temas, desarrollando distintos tipos de ejercicios y prácticas, y de igual forma comentarles que dentro de las videoconferencias normalmente utilizamos una opción que se llama Breakout Rooms, que son algunas subsalas, dentro de esta misma clase vamos creando algunas subsalas, asignándolos a ustedes en grupos pequeños, para que puedan trabajar de forma colaborativa. Así que en ciertos momentos yo les voy a indicar que vamos a ir a los Breakout Rooms y se les va a asignar cierto trabajo, ustedes lo realizan, de igual forma yo voy por ahí visitando cada uno de los cuartos de las salas para ir viendo que el trabajo se desarrolle de la forma correcta. Igual ya conocen ustedes que tenemos una plataforma y vamos a estar trabajando durante este curso. Quisiera preguntarles si todos tienen acceso a la plataforma ya. ¿Todos han ingresado a la plataforma? Sí, ya podemos ingresar. Muy bien. Bien, entonces igual si alguno tuviera algún inconveniente, por favor ahí en el grupo de WhatsApp pueden contactarme a mí o los encargados de esto que son Elena Méndez y también está por ahí creo que Jason o Flor, no sé quién de todos estará en nuestro grupo, pero están por ahí en nuestro grupo de WhatsApp por cualquier inconveniente que se les pueda presentar, ustedes hacen la consultita y ellos están para ayudarles. Entonces en esta plataforma vamos a ir trabajando distintos tipos de ejercicios, entre ellos algunas tareas. Con cada videoconferencia vamos a ir asignando una tarea. Yo les voy a ir indicando cuáles ejercicios vamos a ir resolviendo. Permítanme les muestro un poco de la plataforma por si no la han explorado aún. Permítanme un segundo, me está cargando esto. Bueno, no sé si ustedes ya todos se tomaron el tiempo para explorar un poquito ahí la plataforma. Han visto cómo se organiza, qué hay ahí. ¿Qué me cuentan? Yo, pues yo estuve ingresando por un par de minutos. Muy bien. Y ahí estaba observando que había los pasos donde uno puede buscar el progreso de las notas, los manuales que ustedes utilizan para proporcionarnos nosotros para las clases de inglés y dónde verificar la nota. Y a la vez existe también lo que es este link para la videoconferencia de una vez. Muy bien. Sí, así es. Como lo ha mencionado por ahí, por ese nombre, José Manuel. Como lo ha mencionado José Manuel, es así que tenemos organizada la plataforma. Por acá pueden verla. Entonces, ingresamos y ahí vamos a entrar primeramente al contenido del curso. Acá tenemos cuatro secciones. Cada una pertenece a una unidad diferente y cada unidad se desarrolla en cada una de las semanas. Luego entramos a la unidad 1, por ejemplo. Y tenemos... A ver, está cargando. Muy bien, entonces por acá tenemos algunas tareas y los espacios para lo que nos mencionaba el compañero por ahí. Los espacios para las videoconferencias. Los videos van a ir apareciendo acá en la medida en que vayan colocándose. Y luego tenemos una tarea. Esa sería la tarea número 1. Después de explicar el tema, yo les voy a decir, ahora debemos hacer la tarea número 1. Usted va a su plataforma, entra y va a desarrollar el ejercicio. Acá le da las instrucciones que debemos de hacer y luego usted solo completa y envía el ejercicio. Acá al completarlo se le va a habilitar este botoncito que dice Submit. Ahí debemos enviarlo. Y también otra cuestión importante de los ejercicios en plataforma es que ustedes pueden realizarlos tantas veces como quieran. Si lo hace una vez y de pronto tuvo alguna respuesta incorrecta, puede volver a hacerlo, corregirla y volver a enviarlo. No hay ningún problema con eso. Igual seguimos con lo mismo. Hay video de conferencia. Luego tenemos otra tarea y así mismo llevamos todos los temas en la plataforma. Algunas cuestiones importantes a tomar en cuenta cuando trabajemos en plataforma serían que en los ejercicios de completar, de escribir o de llenar, tendríamos que tomar en cuenta lo que son las mayúsculas y minúsculas. Hay que tener cuidado con la puntuación también. Los espacios. No podemos dejar doble espacio y tampoco podemos dejar espacio antes ni después de nuestras respuestas. Y quiero ver qué más. También hay que tener cuidado de no utilizar la coma en lugar de la... Perdón, el acento en lugar de la apóstrofe. ¿Ok? Son diferentes. Perdón. Dígame. ¿Estos ejercicios los podemos contestar en el transcurso del día o tiene que ser hoy mismo en la noche o pues al finalizar la clase? Los puede resolver en el transcurso del día. Por ejemplo, yo ahora le asignaría la tarea número uno. Usted tiene todo el día de mañana para resolverla. ¿Ok? Y hay una plataforma que ahora está trabajando y... ¿Por qué no? Dígame. ¿Hay alguna hora en la que se cierra la plataforma que es como lo último para subirla o tenemos todo el día? Tienen todo el día. La plataforma se va a cerrar únicamente el último día del curso. Ya cuando terminemos el curso el último viernes ahí es donde se cierra la plataforma. Antes de eso tenemos libertad para trabajar en los ejercicios pero sí es importante que cumplamos con las tareas de la semana ya que al final de la semana se nos estaría asignando una nota a partir del trabajo que hayamos completado. De acuerdo. Y sí, igual les pediría yo que vayamos dosificando y organizando nuestro tiempo para que no nos toque al final de la semana estar haciendo todos los ejercicios y pues ya no van a ser quizás 10 ni 15 minutos sino pues sería más tiempo ¿verdad? Así que lo mejor sería que vayamos siguiendo el esquema según se va dando. Bien, eso sería en cuanto a la plataforma igual mencionado el compañero por acá está la pestaña de progreso ahí puede usted ir viendo cuánto ha completado si le falta alguna cosa y así. Y eso es lo que tenemos en cuanto a plataforma. Aquí según vayamos llenando todo lo que tenemos se nos va a ir nos va a ir marcando con barritas el progreso que tenemos acá nos da también más detalles de lo que hemos trabajado. Bien, ¿tenemos alguna consulta en cuanto a la plataforma? No. Digamos entonces les decía bien, también vamos a tener algunos foros de discusión en su momento yo les voy a ir explicando cómo vamos a trabajarlos y es importante que cada uno se tome el tiempo para participar dentro de ellos ya que es es principalmente una práctica que nos va a ayudar para ir aprendiendo un poquito más de inglés para ir poniendo en práctica lo que vamos aprendiendo y también pues es uno de los requisitos del curso ¿verdad? Y también ya conocerán que vamos a trabajar con un manual el manual creo que ya se los han enviado también he visto en el grupo de whatsapp que se los han compartido vamos a estar trabajando y resolviendo algunos de los ejercicios que ahí vienen buenas noches hola buenas noches dígame eh si es que yo eh hoy noche hoy noche me me tienen el whatsapp y no me ha caído a mí es eh eh lo que es el manual ok vaya permítame voy a revisar yo y lo reenvío el mensaje creo que tal vez podemos obtenerlo de esa forma en un momento voy a revisar y lo reenvío muchas gracias bueno con gusto y entonces en cuanto a las evaluaciones que vamos a tener en este curso primeramente evaluaríamos el trabajo en plataforma como les decía yo cada semana vamos a ir haciendo algunos ejercicios y eso sería parte de nuestras notas la otra la otra cuestión que vamos a considerar es la asistencia como les explicaba hay que tener mucho cuidado con eso ya que Insafor nos pide que tengamos un 80% como mínimo en cuanto a los minutos no solamente en cuanto a las clases si ahora se conectó a media clase nada más va a tener el 50% de la asistencia de este día por ejemplo así que hay que tener mucho cuidado con este aspecto y al final también vamos a pedirles que llenemos una encuesta de satisfacción esa se les dará en su momento en la última semana y se les va a ir indicando cómo se va llenando también tendríamos algunas actividades de tarea y actividades que vamos a asignar acá mismo en las clases todo eso es parte de la evaluación yo ya mencionaba anteriormente mi nombre de nuevo me presento mi nombre es Liliana Mendoza what can I tell you about myself I'm from Santa Ana soy de Santa Ana I've been a teacher for around five years he sido maestra por unos cinco años trabajando en distintos niveles con distintos cursos también en este momento trabajo con un colegio o en un colegio mejor dicho con niños y también imparto este tipo de cursos y bueno pues eso es un poquito de mi experiencia ahora voy a abrir un espacio para que vayamos conociéndonos ya les he contado un poquitín de mi persona igual quiero escucharlos a ustedes como les gusta que les llamen me cuentan un poquitito de su trabajo a qué se dedican tal vez en qué área están y todo eso ¿verdad? ok empecemos por acá con Abel Hernández por favor permítame Abel voy a cerrar todos los micrófonos y ok perfecto ahora Abel puede abrir su micrófono y entonces la escuchamos gracias ¿me escuché ahora? sí ahora sí muy bien sí mi nombre es Abel Hernández trabajo para Grupo Incolor de El Salvador tengo 23 años de laborar para esta empresa soy gerente de ventas ¿verdad? tanto para El Salvador como para Honduras y pues a esto nos dedicamos y estamos interesados en querer aprender un poco más y esto nos va a ayudar de gran manera para seguir haciendo más efectiva nuestra labor un gusto conocerles saludarles y aquí estamos a la orden bueno mucho gusto Abel gracias sigamos con Susana Margarita adelante Susana buenas noches mi nombre es Susana Margarita por aquí Flores pertenezco a la Fundación con la Sagrada Familia aquí de Santa Ana ¿verdad? soy la doctora que imparte un trabajo personal a los beneficiarios de la escuela que está en nuestra institución y pues ahí las ocho horas al día y ya tengo nueve años de estar con los compañeros de trabajo ahí ¿verdad? entonces estamos a la orden y un gusto haberlos conocido y vamos a empezar un nuevo camino creo que ya no es tarde de que uno ya sea un poquito mayor pero todo es bueno aprenderlo en la vida así es mucho gusto Susana gracias Italia Ramos adelante bueno buenas noches mi nombre es Italia Ramos yo soy la jefe de operaciones y logística para la empresa Gamma Trading nos dedicamos a la instalación de aire acondicionado y pues de igual manera que todo me siento contenta de poder compartir con todos y que esto sea una experiencia de aprendizaje muy productiva también gracias un gusto dale José Manuel adelante buenas noches mi nombre es José Manuel Grijalva trabajo en la empresa Prudor de Loon como auditor de calidad la verdad que es una nueva meta y una expectativa verdad porque es en estos tiempos ahora es fundamental tener conocimiento del idioma inglés y creo que es una buena oportunidad que se nos ha dado para poder iniciar verdad y tener una una nueva meta cumplida gracias mucho gusto José Cecilia Emperatriz Buenas noches mucho gusto mi nombre es Cecilia Emperatriz Matanabreño trabajo en empresa calidad inmobiliaria pues soy en el área contable y pues estamos aquí con el ánimo de querer aprender y poder poner en práctica lo que acá nos enseñan muy bien un gusto Cecilia sigamos con José Abel buenas noches a todos un gusto poderles saludar yo trabajo en industria del color llevo tres años laborando estoy como auxiliar en ventas y pues la verdad que es una buena oportunidad de emprender y aprender algo nuevo y aquí estamos con toda la motivación y mente abierta para aprender siempre algo nuevo un gusto misa igualmente gracias José Arnoldo Morales hola buenas noches a todos un gusto pues conocerles verdad y igualmente pues poder aprender cada día más verdad de lo que es el inglés y otras muchas cosas más verdad yo laboro pues para el gobierno pues tengo pues pocos días de haber entrado ahí verdad pero tengo la aquella entusiasmo de poder aprender lo que es inglés muchas gracias y buena noche excelente Arnoldo mucho gusto sigamos con Frank Rodríguez buenas noches a todos y a todas bueno mi nombre es Frank Rodríguez y me alegra mucho que veo el grupo bastante amplio al principio nos habían dicho que solo vamos a trabajar cuatro pero veo que somos muchos y por lo cual como les repito me alegra mucho yo sé que nos vamos a llevar bien y yo me dedico yo soy artista visual me dedico a las artes gráficas y también a la enseñanza todo esto en la Fundación Nacional de la Familia aquí en Santana muy interesante mucho gusto Frank gracias Juan Carlos José adelante buenas noches mi nombre es Carlos José Campos trabajo para la empresa calidad inmobiliaria de Contada espero ayudarme muy bien con todos y aprender mucho muy bien un gusto Carlos José Lisset Vázquez buenas noches mi nombre es Lisset Alicia Vázquez trabajo como contadora en una empresa de construcción que se llama UDP Cartelone Corte soy de Soy Apango y pues esta es una muy buena oportunidad para bueno para mí para poder cumplir una una meta y también sé que esto nos va a poder nos va a permitir abrir muchas más puertas en nuestro campo laboral y mucho gusto así será mucho gusto Lisset a ver que nos falta Alfonso Antonio bueno tengo muy buenas noches como ya lo decía mi nombre es Alfonso Antonio de me gustaría me lo dijera Antonio es cuestión de costumbre bueno gracias actualmente estoy trabajando en una empresa que se hace llamar C5 soy operador de máquinas hidráulicas son las máquinas que levantan los vehículos dentro de los edificios en el área de parqueo para ser más específico y pues aquí estamos con los ánimos arriba y a echarle ganas Lucia saludarlos a todos mucho gusto Tony Zulma González no Zulma no sé si ya se presentó o no verdad no era Dalia la que se presentó perdón Zulma adelante ¿me escuchan? sí bueno muy buenas noches mi nombre es Zulma González de Mojica soy la responsable de los talleres vocacionales de Fundación La Sagrada Familia de Santa Ana es un gusto ser parte de este grupo y pues esperamos en el camino cumplir nuestra meta verdad que es aprender un nuevo idioma que es pues muy esencial para hoy en día verdad y es un gusto conocerla y pues esperamos tener un buen grupo verdad para salir adelante con este nuevo proyecto que es para cada uno de nosotros verdad para mejorar y para pues aprender algo más en la vida mucho gusto Zulma María Carmelina Buenas noches a todos un gusto estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes mi nombre es Carmelina Márquez trabajo para Calidad Inmobiliaria se dedica a la a la parte inmobiliaria como su nombre lo dice y estamos en el área de contabilidad y finanzas muy bien mucho gusto María Carmelina creo que nos falta Dalia Margarita adelante Dalia Hola buenas noches a todos soy Dalia Margarita trabajo en Calidad Inmobiliaria también estoy en el área de contabilidad nos como comentaba Carmelina nos desenvolvemos en el área inmobiliaria tanto desarrollo de proyectos como construcción bien mucho gusto Dalia un gusto creo que nos queda Rafael Alexander hola buenas noches buenas noches yo trabajo en Fundación Sagrada Familia ya nueve años estando atendiendo siempre trabajando con niños bueno mucho gusto Rafael a ver nos falta Lisette Vázquez ya ya me presenté ay perdón Lisette ahí disculpen poco a poco nos vamos a ir conociendo pero discúlpenme a ver no sé si se me queda alguno por ahí creo que ya están todos verdad bien entonces vamos a iniciar ahora con nuestra clase ahora que ya nos conocemos un poquito igual ahí vamos a ir compartiendo un poco más y vamos a irnos familiarizando ustedes con sus compañeros igualmente yo voy a estar acá compartiendo con ustedes este mes y pues ahí vamos a ir verdad nada más antes de iniciar con eso comentarles las cámaras siempre necesitamos que estén encendidas y los micrófonos por favor les pido que los apaguemos en los momentos en que no estemos participando solo los abrimos en el momento que vamos a repetir algo a responder alguna pregunta a hacer alguna consulta perfecto en el momento en que usted necesita decir algo usted enciende su micrófono y sin problema me interrumpa tengo una consulta tengo una duda puedes repetir no hay ningún problema usted puede interrumpirme en el momento que lo necesite pero sí les pido que tengamos el cuidado de los micrófonos debido al feedback porque de pronto se nos hace difícil entendernos si están los micrófonos encendidos ok y hoy 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 haciendo un report sobre immigrants today los guests son dos immigrants de China son Jane Lee y Peter Lee son students pero no trabajos son trabajos en un apartamento en un apartamento A ver, tómese un minutito, lo lee, lo mira, me dice si tenemos consultas en cuanto al vocabulario. Una consulta, ¿qué significa guest? Donde dice today, guest, invitados, los invitados de ahora. ¿Comprendemos el significado de reporter? Sí. Muy bien, news, news, ¿qué sería? Nuevos. No, en este caso, noticias. Noticiero. Estamos hablando del noticiero central. Central news. And what else? Report, reportaje, immigrants, inmigrantes. And what else do we have? That's pretty much it. Workers, trabajadores. And then we have downtown. ¿Conocemos el significado de downtown? Hola, dígame. Creo que alguien tiene encendido un ventilador por este momento. O el chazo de sonido. Sí, tal vez el micrófono. Por favor, por favor, organizamos y apagamos micrófonos. Gracias. Bien, entonces les decía esta palabra, downtown. ¿La conocemos? No. Downtown sería el centro de la ciudad. Centro de la ciudad. Bien, ya no tenemos más consultitas en cuanto al vocabulario. No. Bien, déjenme leerlo una vez más y luego voy a pedir que algunos de ustedes también vayan leyendo. Okay, so listen to me. Hello, I am Susan Myers. I am a reporter at Central News and today I am making a report on immigrants. Today's guests are two immigrants from China. They are Jane Lee and Peter Lee. They are students, but they are not workers. They live in an apartment downtown. Okay, now let me ask for some volunteers to read it. Who would like to read it? A ver quiénes quieren leer. Tengo volunteers. Tengo volunteers. Do I have any volunteers over there? Who's that? Si me dicen el nombre, por favor, porque yo acá no puedo... Okay, adelante. Eh, hello. I am Susan Myers. I am a reporter at Central News and today I am making a report on immigrants. Today, girls. Okay, thank you. A ver quién sigue. No tengan pena, adelante. Vamos a ir aprendiendo acá todos. Y es importante que vayamos practicando, okay? So, who's next? Abel Hernández. Abel, adelante. Yeah, un segundo. Okay. Permítame, es que tengo que ponerlo. Es que se murió. Ajá. Okay. Hello, I am Susan Myers. I am reporting at Central News and today I am making a report on immigrants. Today, girls. Thank you, Abel. I have two immigrants from China. Thank you. Now, Cecilia Emperatriz, can you continue, please? Today's guesses. Today's guesses are two immigrants from China. They are Zhang Li and Peter Li. Thank you, Cecilia. Zulma, can you continue, please? They are? They are a student, but they are not working. They live in apartment downtown. Very good. Thank you. Okay, let's read it one more time. Lizette, can you start, please? Hello, I am Susan Myers. I am a reporter at Central News and today I'm making a report on immigrants. Okay, thank you, Lizette. Carlos José, can you continue, please? Today, girls are two immigrants from China. They are Zhang Li and Peter Li. Thank you. They are a student, but they are not workers. All right, thanks. Now, Maria Carmelina, continue, please. They live in apartment downtown. They live in an apartment downtown. Thank you. Okay, so as you see here, we have many different sentences with the verb be. We got, I am Susan Myers. I am a reporter at Central News. This is another one, but that one is with the present continuous. I am making a report. Then we have, today's guesses are two immigrants from China. They are Zhang Li and Peter Li. They are students. They are not workers. They live in an apartment downtown, right? So you see, we use different forms of the verb be. I am, they are, and so on. So let's take a look at some examples on how to use the verb be. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo utilizar el verb be, que es uno de los verbos principales en inglés. Es uno de los verbos base. Así que es lo primero que vamos a estar practicando en esta, en esta sesión. Y déjenme entonces con presentarles los ejemplos. We have, for example, I am a teacher. I am a teacher. You are my students. Can you repeat, please? You are my students. You are my students. You are my students. He is in his house. He is in his house. Repeat, please. He is in his house. He is in her office. Tell me. One moment, please. One question. ¿Ok? Tell me. Oh, oh, ahorita solo lo vemos. Perdón, ¿me puedes repetir? Se me cortó un poquitín ahí la señal. Si me repite, por favor. Sí. 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 Perdón, qué pena. Voy a, bueno, ya apagué mi cámara y disculpen, pero me está fallando un poco el internet, entonces tal vez eso me ayuda. Y disculpe, una vez más no pude escuchar su pregunta, qué pena. Sí, ¿se escucha? Sí, ahora sí. Sí, sí, ah, ok. No, decía nada más de que lo que estamos viendo ahorita. Perdón, tal vez me escribe la pregunta acá en el chat porque no logro, no logro comprenderle. No sé si será cuestión de la conexión que, perdón. Mitz, no sé si me escucha. Sí, dígame. El compañero dice de que si es necesario ir copiando información que está apareciendo ahorita en la pantalla o si viene dentro del manual que ustedes nos van a proporcionar. Ay, gracias. Sí, fíjense que esta información que yo ahora les estoy presentando es parte de lo que yo he preparado, ¿verdad? Entonces eso no lo tienen en el manual. En el manual si vienen algunas, alguna información es poca, más que todo se basa en ejercicios, en conversaciones y cosas así. Sí, entonces si ustedes gustan tomar nota de lo que se va presentando, perfecto. Ahí pueden ir tomando nota para que ustedes tengan igual. Recordemos que van a quedar por ahí los videos para que si necesitan revisar algo, también está por ahí. Ok, vamos a continuar. Ok, vamos a continuar. Ok, vamos a continuar. All right, so let me continue with the examples. We also have, we are friends. We are friends. Can you repeat that? We are friends. We are friends. We are friends. We are friends. Julia and Anthony are good singers. Julia and Anthony are good singers. I am fantastic. I am fantastic. I am fantastic. You are a great person. You are a great person. You are a great person. He is a doctor. He is a doctor. Caroline is a nice girl. Caroline is a nice girl. Mike is at the park. Mike is at the park. Mike is at the park. The cat is in the jard. The cat is in the jard. The cat is in the jard. Ok, so those are the examples I have. As you see, we use the verb in different forms and with different subjects, right? We have I am, you are, he is. We also have Julia and Anthony are, Caroline is, Mike is, the cat is. Ok, let me give you one minute just in case you want to copy some of the examples. Les dejo un minutito por si gustan copiar algún ejemplo por ahí y luego seguimos explicando. Tiene que ser, lo que estamos viendo ahora es sobre el verbo ser y estar, ¿verdad? Exactamente, verbi. Nada más, solo corroborando, ¿me escuchan todos normal? Sí, sí, ¿le podemos escuchar? Sí, un minutito tuve un problemita por acá, entonces tenía esa duda. Gracias. Ok. 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 ¿Cuál era la parte que mencionaba en el GATS? Perdón, ¿a qué se refiere? En la oración anterior, el GATS. It says, today's guesses are, let's see, yeah, today's guesses are to immigrants from China. ¿Qué representa el GATS? Invitados. Los invitados de ahora son dos inmigrantes de China. Ah, ok. Invitados, ok. Gracias. Ok, you're welcome. Ok, may we continue? ¿Continuamos? Sí. Ok. Alright, so as I mentioned before, we are studying the verb B, el verbo ser o estar. Hay que tener en cuenta que este verbo es uno de los principales en inglés. Vamos a utilizarlo en muchas estructuras y en muchos otros tiempos verbales. Así que es uno de los fundamentales. Y también hay que tener en cuenta que tiene dos significados, así como se los presento, ser o estar. Podría ser el significado yo soy o yo estoy, por ejemplo. Debemos de identificar lo que significa según el contexto y según el complemento que lleve. Ya vamos a ir viendo otros ejemplos para poder comprender mejor esta parte. Entonces, let me share my screen again. Acerca de la forma del verb B, ¿cómo vamos a utilizarlo? Bueno, tenemos primeramente lo que son los personal pronouns. Los personal pronouns o pronombres personales son los que utilizamos normalmente para hablar de los sujetos. Por ejemplo, cuando digo I, no sé si ya se los pueden ustedes, los conocen. Tenemos I, I, U, U. Me parece que es I, T, she, I, she, I, we, they, you and they. Bien, entonces esos serían los pronombres personales Hay que tener en cuenta que estos son para reemplazar los nombres Por ejemplo, si en una oración yo estoy hablando de Mary Y para no estar repitiendo Mary is my friend Mary is very nice Mary is a student Entonces, en vez de estar diciendo Mary, Mary, Mary Voy sustituyéndolo por Por ejemplo, Mary is my friend She is very nice She is a student Ella Si estoy hablando, por ejemplo, de my friend and I My friend and I are going to the school tomorrow Mi amigo y yo, seríamos, ¿cuál pronombre? ¿Cuál puedo utilizar en ese caso? Which one? We We We, exactamente My friend with me My friend and I En ese caso de los sujetos, vamos a utilizar my friend and I Ok, entonces tenemos los pronombres personales Y para cada uno de ellos tenemos una forma del verb be El primero, como ya lo veíamos en los ejemplos y en la lectura Es am I am Luego tenemos You You Are El siguiente para He is ¿Qué forma? ¿Ustedes la conocen ya? Dimos He is Is Para She es la misma forma, is Para It también utilizamos is Luego tenemos We are You are You are Y They are Entonces tenemos tres formas diferentes del verb be Que son am, is, and are La primera sería la forma singular, am Que solo se utiliza para el pronombre I I am Luego tenemos is Que es para tres pronombres diferentes También es singular Y lo utilizamos para He, She, and It He is She is It is Y por último tenemos la forma are Que se utiliza para We, You, and They Y también acá Para aclarar que utilizamos el You En dos veces Lo hemos colocado dos veces Porque puede ser utilizado en su forma singular Que significa usted o tú O en su forma plural que sería ustedes Esas dos formas puede utilizarse Luego además de las formas completas que tenemos acá I am, you are, he is También tenemos algunas formas contractadas Esto es parte del lenguaje informal Que utilizamos en inglés Formas contractadas van así Con una apóstrofe que va sustituyendo alguna parte de la palabra Por ejemplo en este caso Se fijan hemos eliminado la letra A En lugar de la letra A hemos puesto el apóstrofe Y hemos agregado la M I am I am En lugar de la M Perdón Miss Fíjese que no sé si sería posible Que en toda la pantalla se pusiera el diapositivo Porque yo no logro ver Fíjese Ah, claro que sí Solo Bueno, solo permítame Termino de llenarla Y entonces la pongo en pantalla completa Porque no puedo llenarla Si la pongo de una vez Pero en un momentito se la pongo Bien, entonces tenemos I am Luego para you are Tendríamos your He is Tendría el equivalente a his He is En la forma contractada se convierte en she is It is It's We are We're You are You're And they are They're Estas son las formas que tenemos Bien, ahí está No sé si lo podemos ver bien así, Zulma O Igual puedo Puedo hacer Okay, perfect Ahí está bien Gracias Okay, you're welcome Alright So Let me give you One minute So you can copy this And then we continue By practicing pronunciation And then we will Gracias. Okay, let's practice pronunciation. Please repeat after me. I am. I am. I am. I am. You are. You are. You are. You are. He is. She is. Guys, can you hear me? Can you hear me? Let me share again. Here we go. Okay. We are repeating. Let's continue. He is. He is. He is. She is. She is. She is. It is, it is, we are, you are, you are, you are, they are, they are, now the contracted forms, I'm, 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 you are, you are, you are. She's, she's, it's, we're, we're, you're, you're, they're. Okay, so you see how the pronunciation becomes shorter in the contracted forms. La pronunciación se hace más corta en las formas contractadas, por ejemplo, de I am, vamos a una sola palabra, I'm, I'm, you are, you're, he is, his, she is, she's, it is, it's, we are, we're, you are, you're, they are, they're. Okay, now repeat after me. I am, I am, I'm, 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 you are, you are, you are, you're, you are. He is, he is, he is, his, he is, she is, she's, she's, it is, it's, it's. We are, we are, we're, we're, you are, you are, you're, you are. They are, they are, they are, they are. They are. They are. Okay, so that is what we have for the affirmative form of the verb be. Now let's see some examples on how to make sentences. Déjenme presentarle algunos ejemplos de cómo hacer oraciones. So we already saw some examples, right? Like when you say, I am a doctor. I am a doctor. Let's make one using you. You are. Can you help me with this? A ver, podemos hacer los ejemplos juntos? You are my friend. You are my friend. He is my father. He is a teacher. He is a teacher. Okay, we also have we. Oh, we're missing it. It. It is. Apple. An apple. It is an apple. Déjenme hacer un paréntesis ahí y explicar el uso de it. El pronombre it es para referirse a cosas o a animales. Por ejemplo, en este caso nos estamos refiriendo a la manzana, que sería una cosa. It is an apple. It is green. Eso es verde, right? It is green. It is big. Es muy grande. Podría estar me refiriendo, por ejemplo, a un perro, a un gato, a cualquier animal. O a cualquier cosa. En esos casos utilizamos el pronombre it. Let's continue with the pronoun we. What can we say with that? They are, they are, play, friends. They are friends. Okay. Because they are friends. Okay. So those are the examples we have. As you see, we use the subject, then the verb be, and then a compliment. Para la estructura del verb be, lo único que necesitamos son tres elementos. El primero es el subject, el sujeto. Luego el verb be, que sería cualquiera de las tres formas. Am, is, or are. Y por último, necesitamos agregar un complemento. Complemento. Otra cosa muy importante sería que siempre las oraciones, sean con el verb be o con cualquier verbo que utilicemos, van a ir con inicial mayúscula y al final siempre vamos a utilizar un punto. La puntuación va igual que en español, ¿verdad? Inicial mayúscula y al final necesitamos el punto. So that will be the structure for the verb be sentences or statements. We have the subject, then the verb be, and then the complement. Now let's repeat. I am a doctor. I am a doctor. You are my friend. You are my friend. He is my father. He is my father. She is a teacher. She is a teacher. She says, it is an apple. She is an apple. We are students. We are students. They are friends. They are friends. Very good. Now let's try to make the same sentences, but with the contracted form. Vamos a utilizar las mismas oraciones en la forma contractada. For example, I am a doctor becomes, I'm a doctor. And the second one, la segunda, ¿cómo sería? You are my friend. You are my friend. The third one, he is my father. He is my father. He is my father. She is a teacher. She is a teacher. She is a teacher. It is an apple. It becomes an apple. It's an apple. And we are students becomes... We are students. We are students. And they are friends. Becomes... They are. And they are friends. They are friends. Okay, let's practice pronunciation once again. Repeat after me. I'm a doctor. I'm a doctor. You are my friend. You are my friend. He is my father. He is my father. She is a teacher. She is a teacher. She is a teacher. It's a teacher. It's an apple. It's an apple. It's an apple. An apple. We are students. We are students. We are students. Students. They are friends. They are friends. Okay, so let's continue by talking about the negative statements. let me erase that before okay there we go so now let's talk a little bit about the negative statements once again we use the personal pronouns we have i you what else do we have okay good now the corresponding form of the verb be in the negative the same for you you are not you are not he is not or she we have is not he's not he's not he is not and we not okay very good so those are the forms that we have for the negative it's very easy you only add not right after the verb be a todas les agregamos el not después del verb be y también acá tenemos algunas formas contractadas o algunas contracciones que es posible utilizar in the first one the only possible one would be i'm not not en esa primera lo único que tenemos es el i'm not para las otras si tenemos algunas opciones diferentes por ejemplo you aren't no aren't or it could also be you are not la misma contracción que teníamos en el afirmativo también podemos agregarle el not y esa sería otra de las opciones que tenemos is not becomes he isn't or he's not same for she's not she isn't it isn't or we could also say it's not we aren't perdón perdón bien en qué caso se va a usar el she isn't o el she is not en esas no hay ninguna diferencia solo dependerá de cómo usted quiera utilizarlo ahí usted puede bien decir you are it or you're not en las mismas situaciones y no haría ninguna diferencia no hay ninguna diferencia we also have they aren't they're not okay there we go let me give you a minute so you copy and then we get to the practice what we 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 Gracias. Gracias. OK, let's practice. So repeat after me, please. I am not. 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 You are not. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. You aren't, you're not. He is not, he isn't, he's not. She is not, she isn't, she's not. It is not, it isn't, it's not. We are not, we aren't, we're not. They are not, they aren't, they're not. Okay, let's continue by talking about the statements that we may make in the negative. So the negative statements are constructed in this form. Let me give you an example. Let me say, I am not, I am not a student, for example. Let me say, I am not a student. Let's write another one with you. Can you help me? You are not. You are not. Friends. Friends. Okay, he. He is not. He is not. Sick. Not. Not a sick. 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 Okay, very good. He is not sick. And if you do not know the meaning of sick, infermo, right? Sick. Enfermo. Then she. Is not. Is not. Is not. Beautiful. Is not a dancer. Yet. Man example. Using it. It's not. It is not. A pineapple. A pineapple. Very good. One example, would we? We are not. We are not. By this student. We are not bad students. Great. And they. They are not. They are not. Bad boys. Bad boys. Okay. Good. Now about the structure for the. for the negative statements we use once again a subject as you see we use a, you, he, she, it we or they then we need the verb be in the forms is or are again then we add the not and after that we have the complement once again we only have those four elements right so we got the subject and the verb be then the not for the negative and then the complement now let's try to change the sentences into the short forms or the contracted forms so we say I am not a student or I'm not a student I'm not student okay in the second one you are not friends it will become you are not friends or you aren't friends you aren't friends he is not sick or he isn't sick she is not a dancer she is not a dancer it becomes she isn't 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 a dancer it is not a pineapple becomes it isn't isn't a pineapple we are not bad students becomes we we aren't we aren't we aren't we aren't bad students we aren't bad students they are not bad boys 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 okay perfect let's practice pronunciation repeat after me I am not a student I am not I am not a student I am not a student I am not a student you are not friends you are not friends you are not friends you are in friends you are in friends he is not sick She isn't a dancer. It is not a pineapple. It isn't a pineapple. It isn't a pineapple. We are not but students. We aren't but students. We aren't but students. They are not but boys. They aren't but boys. They aren't but boys. All right. So that is how we make negative statements using the verb B. So now that we have learned how to use both affirmative and negative statements, we are going to do some practice. Ahora que ya aprendimos acerca del verb B en sus formas afirmativa y negativa, vamos a ir haciendo alguna práctica. Para esto yo voy a enviarlos a los que les mencionaba, los breakout rooms. Para que trabajemos en grupos pequeños. Yo voy a asignarlos en grupos de tres o cuatro personas y vamos a ir resolviendo algunos ejercicios. Tengo acá cuatro ejercicios. Yo voy a mandarles la captura al grupo de WhatsApp para que ustedes los tengan y ahí puedan resolverlos. And let me just tell you what you're going to do in each of the exercises. Les explico lo que vamos a hacer en cada ejercicio. The first one says, write a corresponding personal pronoun. En este lo que vamos a hacer es sustituir los nombres que tenemos o los sujetos que tenemos por el personal pronoun que corresponde. Por ejemplo, my father, he is, he, 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 solamente el pronombre en este caso, he, okay? Then you continue, Sophie, she, and so on, right? Y eso es lo que debemos hacer en el primer ejercicio. En el segundo, the second one, exercise two, we have to write the forms of the verb B for each of the subjects. Acá este me lo completa con las formas del verb B. Para el afirmativo y para el negativo. So you already know that we say I am or I am not in the negative. You are, you are not, and so on. In the next exercise, you have to write am, is, or are to complete the sentences. For example, number one, I, what do we say? I am at home. I am at home. In exercise four, is and unscramble the sentences, what you have to do is to put the sentences in the right order. He is not sad, right? He is not sad. You have to put the sentence in the right order. Are we clear about that? I am not a French student. I am not a French student. Okay. Okay. So that is what you have to do. Muy bien. Voy a enviarlos entonces a los breakout rooms. Tendrán unos 20 minutos para resolver cada uno de los ejercicios. Ahí van compartiendo con los compañeros. Van discutiendo y van resolviendo los ejercicios. Y voy a enviar las imágenes en un momentito al grupo de WhatsApp para que tengan los ejercicios. Entonces, igual yo voy visitándoles por ahí por si tienen alguna duda, alguna consulta. Ahí voy ayudándoles. Okay. There we go. There we go. There we go. There we go. Gracias. Arnaldo, ¿qué pasó con ti? Arnaldo, por favor, clic en aceptar o ir. Le aparece por ahí un mensaje, Arnaldo, que le pide que se una a uno de los breakout rooms. Ahí le puede dar, por favor, clic y eso lo va a enviar al breakout room. Gracias. 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 Y también podrían, tal vez alguno de ustedes compartir pantalla, ir viendo los ejercicios e irlos haciendo juntos también. Gracias. Como ustedes gusten. Como ustedes gusten. Como ustedes gusten. So you decide. a little. Okay, let me send them again. No sé si ya los recibieron. Me parecen enviados, pero no sé. ¿Aún no? No. Ya sé. No, para nada. Oh. That is weird. Vamos a ver. Vamos a ver. Hola. Hola. ¿A usted sí le llegaron, José? Sí. En la primera imagen creo que hay un error porque dice The Starts. ¿En la primera imagen? Mi perdón. Creo que pusieron una t de más. ¿En la primera imagen? ¿En la primera imagen? ¡Oh, sí! That's right. Sí, tiene razón. The Stars. ¿En la primera imagen? Ok, let me send them once again because I don't know what's happening. Ok, acabo de reenviar las, no sé si ya las, ya las recibieron. Ok, so maybe the ones who had them can share them, los que las hayan recibido tal vez puedan compartir ahí la pantalla para que las vayan viendo los compañeros. Gracias. 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 Les comparto pantalla si quiere y lo vamos haciendo en Woodward. les leo yo lo iba haciendo aquí en un board en un board ahí vea José lo presento a usted o yo avanzamos me dicen si ve mi pantalla si si lo vemos si claro que sí son los los como se llaman aquí le vamos a poner a la parla que corresponde yo la pasé para un board descomparto el board permítame son cuatro hoy sigue hoy sigue hola dice que tengo un problema porque no estoy agregada al grupo no sé cómo me puede ayudar en eso en los enlaces que les enviaron incluidos los de esta reunión y todo eso ahí va un enlace que es para unirse al grupo ahí solamente lo sigue y la va a redireccionar al whatsapp dice que yo le envié ese enlace a Zulma pero dice que no puede ingresar dice que no le genera ningún ningún enlace voy a probar nuevamente con los que me enviaron para ver si ahí puedo unirme está bien Zulma me bueno voy a quedarme por acá unos minutitos a ver si lo logra y si no igual vamos a reportarlo para que le ayude en los de soporte técnico anda y ahorita voy a intentarlo hoy sí sí ya me parece ahora sí 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 bueno compañeros por cuál empezaríamos en el primero tendríamos que ver el pronombre el pronombre que cada uno de los sujetos ahí ahí lo empezamos sí o ya lo llevan avanzado empecemos en el primero sería he he verdad ajá el segundo she she tercero it it ajá porque es animal ajá el cuarto es hormiga ajá también sería it el cinco sería she she verdad ajá el seis it 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 sí jose no sé si está con nosotros en el momento haciéndolo sí sí lo estoy haciendo lo estoy haciendo ah ah bueno se me ha desconectado el micrófono ah bueno el siete it 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 verdad el ocho sería oh sí sería i sí i i oh ajá no sé qué sí sí es marra el mar ajá sería it el nueve verdad ajá sí el nueve el diez sería sí sí he 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 es he dime ajá mi brother es mi hermano sería we ajá en el es mi hermano y yo dice verdad ajá sería we we solo que en el diez es es en plural men es hombres ajá men sí es que cuando lo escriben con a es cuando es solo un hombre con e ajá son varios sería de sería de ajá muy good el once es we ahí sería we verdad ajá y el doce el doce de de también ajá pasamos al segundo o revisamos las respuestas is estamos hello how are you doing como fine fine great ready ready yeah ready did you finish yeah yes terminaron todo ok do you have any questions tenemos alguna consulta yo sí tengo dudas con respecto a a la utilización del it cuando se habla de plural con respecto a si son animales o cosas si siempre se va a utilizar it no el it es únicamente singular entonces al hablar de plurales aunque sean cosas o animales nos referimos a ellas utilizando they ok gracias ok welcome solamente no tenemos ninguna otra duda todo bien ok ok perfect so let me let me check with your classmates and we're going to get back to the main room in a couple of minutes en un par de minutos volvemos comparamos comparamos vaya en el caso sería yes i am vaya como solo es afirmativo entonces solo voy a poner i am ah i am de ahí you are uno y uno vaya vamos va uno primero vamos a ver va ahora usted i am en el en you sería you are ajá is she is ajá it is we are ajá you are y el último they are correcto y ahorita creo que está lily para que le pueda hacer el comentario del número en el grupo de whatsapp no siquiera al final ok ajá como lo estamos viendo aquí no problema tenían alguna consultiva si es que fíjese que yo no soy en el grupo de whatsapp ah ok fíjese que debe unirse debe unirse a través del enlace perfecto si gracias alfonso entonces dali debe unirse a través del enlace que le enviaron con toda la información del curso incluyendo los enlaces de esta reunión y todo eso ahí mismo va un enlace que es para el grupo de whatsapp ah vaya entonces al final lo voy a hacer ¿está bien? vaya ok ahora vamos con la con el reactivo vaya vamos a hacer en la forma larga y de ahí la forma corta si quiere uno y uno otra vez ok voy el primero sería i'm not no pero la forma larga es i am not i am not y la forma corta ese sí es i'm not correcto vaya de ahí la siguiente sería you are not y la forma corta sería you're not i am not vamos a ver y el otro sería you're not ¿verdad? you're not you're not you're not you're not de ahí la tercera sería he is not ajá y la corta he is not correcto vaya yo sería she is not y la corta she's not she's not she's not she's not she's not para it para it sería it is not ajá forma larga y sería it's not la forma corta correcto para we oh no we're back and we're going to check right now let's see let me share my screen back again so let's check tell me the corresponding pronouns my father is palabras he he sophie she is she a rabbit it it the ants they they my sister she she the tree it it because we're only talking about one tree es singular entonces entonces lo utilizamos como it and the stars and there's a mistake over here acá se me fue una t ahí lo pueden corregir stars tiene que ser sí sí ok the stars they 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 and then we have number eight poll he 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 the sea it it the men they 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 my brother and I we 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 and and Caroline they 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 exactly acá igual algunos me preguntaban por ahí que en cuanto al it el it es únicamente para palabras singulares entonces lo vamos a utilizar por ejemplo acá en a rabbit sería it pero en el caso de the ants aunque nos estemos refiriendo a animales o en el caso de quiero ver tenemos otro no acá si pluralizamos por ejemplo trees ya no sería it sino que sería they aunque estemos hablando de animales o cosas entonces en singular lo utilizamos como it en plural sería they ok now tell me about the forms of the verb be in the affirmative we have I I am I am negative I am I am not I am not you are you are negative you are you are not you are it or you are not he is he is negative he is not he isn't or he is not she is 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 negative he he is not she is not he is not he is not she isn't no or she isn't it it is it is it is or the negative form would be it is not it is not ¿It is not or it's not? We are, we are, we are, we are not, we are not, you are, you are, you are negative, you are not or you aren't, they are, they aren't or they are not. Okay, now let's complete the sentences with am, is or are. Number one, Jose Manuel, can you tell me number one? I eat, ah no, perdón, I am. I am ready. At home. Thank you, I am at home. Number two, Abel. We are in the park. We are in the park. Number three, Lizette. Our friends are on their summer holidays. Thank you, our friends are on their summer holidays. Number four, Susana Margarita. Uncle George is a good football player. Very good. Dalia, can you tell me number four? The dog is under the table. Thank you. The dog is under the table. Number six, Dalia Margarita. He is very funny. He is very funny. Thanks. He is very funny. And Cecilia, can you tell me number seven? The shoes is white. The shoes is or are? Shoes. Shoes is plural. The shoes are. Are white. Very good. Okay, good. The shoes are white. Number eight, Rafael Alexander. You are right. You are right. Okay. Frank, can you tell me number nine? Susan is good at tennis. Susan is good at tennis. And the last one, Carlos Jose. They are in the house. They are in the house. Good. Okay. Our next exercise is on scrambling the sentences. So let me hear number one from Jose Abel. Sweet. Yes. Can you tell me sentence number one, please? Jose Abel or Abel Hernández? Jose Abel Hernández. It's me, entonces. Okay. He is not a sad. He is not sad. He is not sad. Very good. Okay. Next one. Alfonso Antonio. Alfonso Antonio. Number two. Okay. Don't worry. How about Arnoldo Morales? Arnoldo, do you have number two? Okay. Or who else can help me with this? Let's see. Jose Manuel. Do you have it? Yes. Um, I am not a French student. I am not a French student. Very good. Lisette, number three. Arnoldo. Are not good friends. Very good. We got Arnold and Harold aren't good friends. Susana Margarita, number 4 We are not at the library We are not at the library Dalia Ramos, number 5 The cats are on the sofa Great, the cats are on the sofa Zulma Gonzalez, number 7 Zulma Gonzalez Okay, how about Carlos Jose A flower It is not a flower And the last one Let's see who's going to tell me Cecilia Emperatriz, number 8 They are not classmates They are not classmates Very good Okay, do we have any questions Or any doubts about this What do you say? Everything is clear Okay, so let me tell you about The things that we are going to do next So let me assign you some homework for you to do Vamos a tener alguna tarea sencilla por acá Necesito que completemos la página número 10 En nuestro manual Ahí vamos a completar Esta parte acá tiene un poquito de información Acerca de los affirmative statements And then you have to complete exercise five Complete the following sentences using the correct form of B And the occupations on parentheses Acá vamos a ir creando oraciones Utilizando la información que tenemos El sujeto Por ejemplo, Alan Y luego tenemos el complemento Truck driver Escribimos una oración Como Alan is a truck driver Alan is a truck driver Or number two I Assembler What's the sentence? ¿Cómo puede hacer la oración en ese caso? I am an assembler Great I am an assembler That's what you have to do You make sentences Then over here in number six There's nothing to do La número seis No la completa Porque necesitamos ayuda de los compañeros Then on page number eleven En la página once Tenemos una conversación La leen por favor Y luego vamos a ir completando Estos Estos statements Ok You can put the sentences Using the information From the conversation Acá va a ir utilizando La información De la De la conversación Para completar este ejercicio Y además de esto Necesito que Trabajemos En la tarea Número uno De De la plataforma So Once again You go to Curse And then You enter to Unit number one Get to know someone Entramos ahí A la unidad uno Y vamos a tener Esa tarea uno Instructions Read the following sentences And choose the base The best choice Acá vamos a ir leyendo Tenemos varias opciones Para completar la oración Escogemos la correcta Completa Solo son cinco oraciones Y luego Hacemos click acá En submit Y eso sería todo So you complete The pages number Ten And eleven And Tarea number one Homework one Are we clear About this Estamos claros Tenemos Las páginas Diez Y once Vamos a completar Excepto el ejercicio seis Y también Vamos a completar La tarea Número uno En la plataforma Is that okay Okay Bien No tenemos Ninguna consulta Alguna duda Todo bien Muy bien Entonces Igual Animarles Para hacer El trabajo Que se les ha asignado Y el día de mañana Los espero Siempre a las ocho De la noche Por acá Para que sigamos Aprendiendo Okay Take care Have a good night Solo una consulta Dígame Sobre el manual Me lo van Volver Porque no me parece Vaya Ya lo voy a volver A enviar yo En el grupo Okay Solo regálame Unos minutos Y yo se los envío Okay Take care Good night Good night Buenas noches Good night Everybody Good night Good night Bye Bye Bye